muy buenas aquí que era otro día más con warhammer tácticos y hoy os traigo otra edición del noticiario en el que vamos a hablar de las últimas notas del parche parche que deberíais recibir en el propio juego dentro de muy poco un día 2 como mucho ya sabéis que aparecerá primero en la plataforma de android y un poquito más tarde en apple yo todavía no he recibido la actualización cuando grabé este vídeo pero cuando lo hagáis podréis consultar personalmente las notas del parche pulsando el icono del libro dentro del juego donde la primera noticia serán estas notas que estarán como siempre en inglés si no queréis esperar podéis consultar estas notas en el disco oficial del juego donde nuevamente estarán en inglés pero no os preocupéis porque si no domináis el idioma anglosajón como siempre he preparado una traducción de lo más importante para que no os perdáis detalle así que vamos a empezar con lo que sería más o menos la overview el calendario del parche nada más lo recibáis vais a tener una serie de cambios menores pero lo más importante es que ya podréis hacer la campaña de saint han espejo parte 5 que viene a ser la última y saint han de élite la primera parte y lo cierto es que esto es una noticia bastante importante porque para empezar con saint han espejo parte 5 por fin podremos farmear uno de los personajes más importantes del juego aunque se va a llevar un palo muy gordo que sólo vamos a hablar un poquito más adelante que es maugun ra y además podremos empezar a hacer esa primera parte de la campaña de élite que como ya sabéis las campañas de élite son cada vez más importantes porque conseguimos más objetos van a ser todavía más importantes con los cambios al pase de batalla que vamos a ver un poquito más adelante y además en general parece que nos motiva mucho a intentar completar estas campañas de élite pero en el futuro también vamos a tener un nuevo pase de batalla y aquí lamentablemente tengo una mala noticia y es que es otro pase de batalla con el que se desbloquea un personaje en este caso asmoday que va a ser un personaje épico y que va a llegar con el pase de batalla y un evento nuevo el 14 de abril lamentablemente los fans de los ángeles oscuros van a tener que pasar bastante por caja por lo que parece para conseguir esta facción va a haber una arena de torneo el 14 de abril un personaje nuevo el segundo personaje de los devoradores de mundos llegará el 21 de abril un nuevo jefe de asalto de clanes el avatar de kane el 24 de abril una nueva temporada de guerra de clanes también el 24 otra arena de torneo el 8 de mayo y el segundo evento legendario para conseguir a vitrubius en el personaje legendario de la de estos mecánicos el 12 de mayo así que como veis un mes bastante cargadito así que vamos a empezar hablando del pase de batalla para empezar lo primero que hay que decir es que no es necesario comprar el pase definitivo para conseguir a asmoday no os lo puedo enseñar porque todavía obviamente no estamos a 14 de abril pero si nos vamos al pase de batalla actual tenemos la opción gratuita como siempre tenemos el pase premium llamémoslo normal y el pase definitivo solamente hace falta el pase premium el pase normal el de 10 11 mejor dicho euros o vuestro equivalente en vuestra moneda local para conseguir el personaje y de hecho yo creo que esta es una de las mejores por no decir la mejor compra que puedes hacer en el juego así que quitando el aspecto negativo de conseguir el personaje que ya sabéis que esto a mí no me gusta es una compra bastante recomendada el pase definitivo no es necesario para conseguir el personaje y tampoco os lo recomiendo la verdad es que por más del doble del precio del pase premium normal no lleváis el doble de recompensas ni por asomo pero por poner algo un poquito más positivo este nuevo pase de batalla con este nuevo personaje también vendrá acompañado de un nuevo evento la caza de los caídos entonces la caza de los caídos va a ser un evento de una semana de duración en el que vamos a tener que completar misiones que nos van a dar puntos que se podrán canjear por cofres como vienen siendo la mayoría de los eventos con además un calendario con recompensas gratuitas y de pago entonces he escuchado que podría ser el caso de que los jugadores más hábiles podrían conseguir a asmoda y sin pagar porque vamos a conseguir fragmentos con esta caza de los caídos pero no se ha confirmado así que tampoco lo quiero dar por seguro para terminar de hablar del pase de batalla este va a ser un poquito más especial porque va a contar con cinco niveles adicionales tanto de pago como gratuitos y además va a haber un pequeño ajuste las campañas de élite como comentaba antes van a dar más puntos a la hora de completar el pase de batalla pero esto también significa que se va a ajustar todo en base a esto es decir que va también vamos a tener que conseguir más puntos que antes y hablando del personaje nuevo pues lo cierto es que todavía no tenemos muchos detalles sobre él pero esto es lo que se filtró que os sonará de un vídeo anterior sobre asmoda y sabemos que es un personaje épico sabemos que tiene una activa que se llama ejemplo de odio una pasiva interrogador temido sabemos que tiene como rasgo terror como por ejemplo mago un rat también lo tiene 3 de movimiento y 4 impactos de daño de poder a cuerpo a cuerpo entonces no sabemos mucho de este personaje pero en cuanto aparezca dentro del juego ya sabéis que le dedicaré su propio vídeo y lo siguiente que vamos a hablar como no va a ser el nuevo personaje de los devoradores de mundos que sobre este sí que contamos con un poquito más de información pero obviamente aquí falta mucho y esto es una filtración antigua que podría haber cambiado enormemente sabemos que tendrá bendiciones de corne que esto yo honestamente lo doy por seguro esto va a ser el rasgo de todos los devoradores de mundos va a tener también el rasgo de resistente va a ser un personaje poco común o sea que va a ser un evento muy fácil este personaje va a ser muy sencillo de conseguir y va a tener una activa que sería algo así como estimulantes jackal que le va a infligir o sea él va a poder infligir cuatro impactos físicos y tiene una pasiva machaca cráneos que de alguna forma le va a otorgar daño extra va a tener tres hexágonos de movimiento y a diamante 3 va a tener 2874 de daño 957 de armadura 8624 de salud y va a atacar con tres impactos de daño cadena a cuerpo a cuerpo así que lo cierto es que faltan bastantes detalles importantes como para valorar este personaje pero en principio tiene buena pinta a falta de mucha información muy importante que ya sabéis que en cuanto aparezca en el juego hablaremos de él y con esto llegan una serie de cambios menores a los asaltos de clanes aquí quiero hacer yo un pequeño matiz y es posible que el rasgo ayudante en jefe esté mal traducido y el problema por el cual no he podido comprobar la traducción de este rasgo es por una cosa que yo llevo pidiendo que pongan en el juego desde hace mucho y es poder consultar poder consultar los jefes con los que no estás combatiendo actualmente en los asaltos de clanes el único jefe que puedes consultar es el que estás enfrentándote ahora mismo o sea yo puedo ver todo lo referente al rey silente pero no puedo ver absolutamente nada de ninguno de los otros jefes y como ya sabéis que la traducción de este juego es un poco inexacta es posible que no cuadre del todo el rasgo el nombre pero vais a saber perfectamente a qué rasgo me refiero y pues el rasgo ayudante jefe de los jefes secundarios rodbone hiba scrap y tanks masa se ha sustituido con otro que se llama exactamente igual que va a funcionar de manera similar a las habilidades vulnerable a x entonces este nuevo rasgo funciona así reduce cualquier daño recibido infligido a esta unidad en un x por ciento pero cada vez que esta unidad recibe daño va a perder x de salud además del daño causado hasta 15 veces por turno además se ha aumentado la reducción de daño de las habilidades vulnerables a en dificultad raro al 40% el jefe secundario primus alado ahora va a recibir un 20% más de daño de su habilidad vulnerable a las llamas y explosiones pero como no lo realmente importante es la inclusión de el avatar de ken que va a ser el nuevo jefe de asalto no tenemos muchas cosas sobre él os recuerdo que esto es todo contenido filtrado que podría cambiar muchísimo pero podemos dar por sentado que no podremos utilizar los personajes eldar a eldari contra él eso significa que se acaba el reinado de mago un ra a itana y eldrion entonces el avatar de ken sabemos que tiene una habilidad que se llama barrido de la condenación aullante que prende fuego a un cono de hexágonos con un rango 2 y causa daño de fuego a los hexágonos afectados al comienzo del siguiente turno inflige daño de fusión a los enemigos en los hexágonos afectados también cuenta con golpe de la condenación aullante que es a dos hexágonos en línea recta desde él va con a causar daño de fuego a los hexágonos afectados y al comienzo del siguiente turno va a infligir daño de fusión a los enemigos en los hexágonos afectados tiene un rasgo que se llama la mano ensangrentada que de alguna forma le va a otorgar daño extra también tiene la ira de que indesatada que es una habilidad de daño de fuego que tiene tres hexágonos de rango y que va a infligir cinco impactos también tenemos la sangre corre la ira aumenta la guerra llama los nombres molan un montón que va a invocar guardianes eldar y forma fundida que va a reducir el daño que recibe en un 66 por ciento entonces como todo lo estudiaremos en profundidad cuando podamos verlo dentro del juego pero este jefe podemos suponer que va a ser el jefe más difícil de todos porque siempre el nuevo es el más difícil y además va a ser el más difícil simplemente porque casi todo el mundo no va a poder utilizar sus mejores personajes de el modo asalto que suele ser eldrion suele ser magun ra lo cual ya de primeras y adelantando un poquito os recomiendo que vayáis mejorando a ragnar si lo tenéis que yo creo que va a ser bastante importante y con eso vamos a pasar a la guerra de clanes que recibe muchos cambios aunque honestamente no los que a mí me gustaría van a incluir dos territorios nuevos la armería y la guarnición la armería va a proporcionar 10% de armadura regional o sea a sí misma y a los territorios adyacentes y va a reemplazar un depósito de suministros la guarnición sin embargo va a dar una mejora global que va a hacer que el defensor invoque dos guardias al comienzo de cada batalla para los defensores tres en el caso de que hubiera dos guarniciones y va a reemplazar una posición de artillería y una posición de artillería antiaérea las posiciones fortificadas ahora van a tener una mejora local o sea que solamente afecta a su propio territorio para los defensores del 10% de armadura y daño además han cambiado algunos valores de puntuación para las zonas el cuartel general se mantiene la estación de comunicaciones baja de 36k a 30 el depósito de suministros se mantiene los frentes se mantienen pero todas las demás zonas que han sido mencionadas cambian de valor a 15k así que en general los combates se van a complicar van a ser más difícil va a haber más territorios especiales y el tema de la puntuación creo que no va a afectar honestamente demasiado a lo que es la estrategia así que la guerra de clanes se recrudece se recrudece yo honestamente espero que hagan algún cambio para que no sean tan seguidas para que no sean tantos combates y mejoras en la interfaz mejoras de gestión pero parece que tendremos que esperar para eso y con eso llegamos a los últimos cambios que básicamente se traducen en modificaciones al comerciante independiente y la tienda de guerra de clanes entonces tifus va a reemplazar a nial en el comerciante independiente el 14 de abril esto me parece una muy buena noticia porque lo cierto es que tifus es bastante difícil de conseguir por no decir casi imposible yo no lo tengo y nial hemos tenido mucho tiempo para conseguirlo en el comerciante independiente y además sospecho que será fácil de conseguir en el futuro con el pase de batalla de mayo shadow sun va a reemplazar a taifus y aquí es donde tengo un poco el problema y es que básicamente taifus va a estar en el comerciante independiente que por si acaso no lo conocéis os lo voy a enseñar aproximadamente un mes aproximadamente un mes que me parece muy poco tiempo muy poco tiempo como ya sabéis en el comerciante independiente siempre hay fragmentos de nial luego será tifus y en mayo será shadow sun eso significa que shadow sun en breve va a tener su último intento cuando se grabó este vídeo el evento legendario de shadow sun iba a empezar por última vez en dos días eso significa que si no consigues a shadow sun en este último evento podrías conseguirla en el comerciante independiente el problema es que taifus es un personaje que esto es más difícil de conseguir que shadow sun y en un solo mes en un solo mes en principio no sería posible para la mayoría de las personas conseguirá el personaje porque para conseguir un personaje como tifus un personaje legendario hacen falta 500 fragmentos y suponiendo que se mantiene un poco la norma que son cinco fragmentos al día contando que no gastemos piedra negra que nos recomendaría gastarla en esto en refrescar la tienda pues en 30 días en 30 días no se pueden conseguir 500 fragmentos entonces me parece un poco me parece un poco mal planteado me parece un poco mal planteado porque y por mucho que te esfuerces no vas a poder conseguir a tifus vas a poder acercarte un poquito vas a poder acercarte un poquito en el caso de que esa es una persona como yo que lo tengas a la mitad o más avanzado a lo mejor puede que te dé para conseguirlo pero yo creo que yo creo que tendrían que esperar un poquito para poner a a sadhu sun aparte de eso magun ra va a ser reemplazado por la muerte silenciosa en la tienda de la guerra de clanes esto es que me parece un buen cambio porque magun ra va a estar disponible para farmear en la campaña de saint ham entonces magun ra va a ser un personaje que va a ser fácil de conseguir la muerte silenciosa que no tiene un sitio para conseguirse va a tener su propio sitio y con el pase de batalla de mayo nial reemplazará a ulf en la tienda de guerra es decir que si no conseguiste a nial porque nial ha sido un personaje exclusivo del comerciante independiente vas a poder conseguirlo en la tienda de guerra o sea el único personaje que se queda un poco cojo es el pobre de tifus van a alterar ciertas recompensas de campaña básicamente van a mover los objetos de sitio y tal pero no hay nada especialmente importante van a mejorar el contenido y el valor de los contenedores de la tienda intuyo que porque no se estaban comprando y como siempre han solucionado muchos bugs y han introducido un montón de cambios menores cambios de interfaz etcétera etcétera pero que son muy numerosos y tampoco son demasiado relevantes así que haciendo un pequeño resumen de este parche en breve vais a poder farmear a magun ra terminar sin han espejo empezar sin han de élite en breve nuevo pase de batalla con nuevo personaje de los ángeles oscuros asmodai que también llega con un evento especial en principio para conseguir el personaje habrá que pasar por caja aunque es posible que no aunque no se ha confirmado 21 de abril personaje nuevo de los devoradores de mundos 24 de abril nuevo jefe de asalto de clanes y nueva temporada de guerra de clanes que va a ser incluso un poquito más difícil que la anterior y el segundo evento legendario de vitruvius el 12 de mayo y aparte lo que os comentaba los pequeños cambios en las tiendas que afectan a typhus ni alisado son mayormente así que espero que esta traducción os haya ayudado espero como siempre en los comentarios que me dejéis vuestra opinión sobre estos nuevos jefes estos nuevos personajes estos cambios en general y pues nada muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo y espero veros en el siguiente chao